Atrévete con Javier Cárdenas ¿Quién? Buenos días, el señor, don Antonio Sí, soy yo Hola, muy buenos días Parece ser que nos han comentado del banco Usted tiene un préstamo de 13.000 euros de financiación de una moto Sí Y nos han puesto, bueno, un informe porque hemos pedido información de que usted tiene bastantes retrasos en pagar la letra todos los meses Pero bueno, pues a circunstancias de la vida, tío ¿Qué quieres que te diga? No, no, a mí tío no Son cosas así No, a mí tío no Ah, bueno, pues a ti, pues a quien tú quieras No, a quien tú quieras, no Lo único que le digo prácticamente es ¿Pero qué le hace tanta gracia? Pues que me va a hacer gracia Porque me pago el culo Y quieres que te diga que lo pago ahora y punto Y ya está Y no hay más que hablar a mí contigo ni con nadie No, pero perdón Aún no se ha acabado el mes O sea, que tengo plazo hasta que se acabe el mes Vale, pues te voy a decir una cosa claramente desde la financiera No, dime, no Te voy a decir una cosa bien clara Sí, dígame No, lo único que tienes que tener es la obligación de entregar tu correspondiente cuota de todos los meses Y que no tengamos que estar llamándote Antes de acabar el mes Yo las pago antes de acabar el mes y punto No, y punto no, le estoy diciendo señor No, no, a mí no me hace gracia Porque si te tuviera aquí en el despacho Pues que, pues si estoy ahí, pues te callas y punto ¿Cómo que me callo? Lo primero que te hago es que te calzo un tortazo Y se te quita la tonta A que te embargo la moto por listo que eres Tonto A que no tienes cojo ¿Cómo que no tengo cojo? Lo único que tienes que hacer es pagar tu correspondiente cuota Oye, a nene, que no te rayes Que te pago todos los meses y punto Que te estoy pagando y ya está No, que no me estás pagando A mí me están llamando del banco Porque somos la financiera Y estamos harto de gentuza como tú Que compra motos y no las paga Listo Gentuza a quien yo te diga a ti No, que eres un tonto Sí, eres un tonto Y tú un payaso Sí, y si te tuviera que dar yo el dinero Te lo iba a dar, te la collejas Por tonto que eres Pero venga, hijo mío Tengo todo lo que me sale Pero no te lo quiero pagar Porque no me sale en los cojos Te voy a reventar la moto Te voy a reventar la moto Y te voy a reventar la cara Venga, pues ven para acá ¿Cuándo? Dime, hora y sí, tirón Que eres muy quie, sí Pero dime cuándo, ¿no? No, lo que... De vos que asisto el mundo muy fuerte Pero no quiero ver a la cara Pero si no es que seamos muy fuertes Es que la responsabilidad tuya, tonto Que la responsabilidad no te ha faltado Ya tiene un mes Y punto Y te callas la p*** o callas, hombre ¿Cómo que no me has faltado un mes? Si tenemos que estar detrás de ti Venga Que te estoy esperando, venga, hombre Tonto, que eres un tonto Madre mía Nene, tú te has metido algo, nene Antes de llamarme No, no, no Simplemente que nos tenéis muy hartos ya La gente que pedís préstamo ¿Te han flipado esa gente, tío? Gentuza, sí Un pavo que me está llamando en nota ¿Pero cómo te atreves encima, cara dura De que sabes que no pagas a tú? Cara dura lo primero, tú Que me estás llamando y me estás tocando la j*** Tío, que eres un bocas Que vas de bocas La pena es que no te he hecho ácido En el depósito de la moto Listo O sea, me vas a... Madre mía, hijo mío Si te engancho, hijo mío No te vale, eh Por Dios que no te vale si te pillo Te voy a quitar la moto Pero que me vas a comerlo Te lo digo más claro ¿Qué quieres que te diga? Pero si tienes conguitos Conguitos, madre mía Pero si tú no sabes lo que es la vida todavía De fraudor No debo ni un euro a nadie ¿Lo quieres entender o no, hijo mío? ¡Te pagues ya! Tú eres un fritilla, hijo mío No eres otra cosa Y muy costamente por lo que estoy viendo Y tú eres un pipiño, un justito Y un pandereta, pero en condición Y te digo una cosa Te voy a poner delante de la moto Voy a coger una maza Y la voy a meter cuatro mazazos Y ya verás cómo se te... Te van a traer una risa Justito Te voy a pasar con mi secretaria Para que te diga Dónde quieres que nos veamos A ver si por lo menos es mejor que tú Andai, no Tolai Tú eres un payaso Tolai, justito Madre mía ¿Quién eres? ¿Quién eres, hermano? Se te va a decir chulo, tú Pero no me eres tan payaso Venga ¡Antonio! Madre mía, ¿qué pasa? Soy Sidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vial Que me has dicho tu hermano Que tenemos un toquecito Que te retrasas un poco en los pagos Vaya, mira que te he ido todos los días, desgraciado Antonio, un abrazo grande Y paga las letras Un abrazo grande a los dos Tenga, igual Adiós Adiós En Cadena Vial, atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial, atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días Quisiera hablar, por favor, con la señora Doña Vanessa Sí, soy yo Pues muy buenos días Me voy a presentar Soy el don Ignacio Sánchez Del Departamento de Financiera Y es que con usted Señora Vanessa Tenemos una cuenta pendiente De un ciclomotor Que ustedes compraron en el 2001 Y está sin solucionar Porque usted dejó sin pagar Tres letras de este ciclomotor Es que va, es imposible No, no está pagada No, ya le digo yo que sí No Estamos hablando de que aquí quedan pendientes Tres pagos de 150 euros Que es lo que pagaban ustedes Y a día de hoy Pues seguimos sin cobrar este dinero Pues ya hablaré yo con mi marido Pero... No, no, pero a mí no me habla usted de su marido, señora Porque yo con su marido no quiero hablar Yo con quien quiero hablar es con usted Para que me dé una solución A este problema que tenemos De que tenemos que cobrarla Se le han mandado cartas Tanto de la financiera Como del Banco Nuevo No, no, no ¿Cómo que qué digo, señora? ¿Cómo que qué digo? No Sí Y ahora usted la llamo yo por teléfono Porque me está usted diciendo Que usted no sabe nada de esto Cuando usted es la persona Que está aquí marcada En la financiera Como que debe este dinero Claro, pero que la moto la compremos Mi marido y yo Pero que a mí me da lo mismo, señora Lo que usted compró con su marido A mí eso me da lo mismo Yo le llamo de la financiera Para decirle que aquí hay una cuenta pendiente Hostias, me ha colgado ¿Diga? Eh, señora Vanessa ¿Sí? Le rogaría, por favor, que no me colgara el teléfono A ver, ¿cómo que no le colgara el teléfono? Se me llama a mi casa Y me empieza a hablar así De esa manera A ver Le estoy diciendo Que yo no sé ni de lo que va la cosa Que yo pensaba que la moto Esa estaba apagada Si hubieran quedado tres letras A mí me hubiera metido en el asnes o algo No, no, pero si es que le llamo por eso La llamo por eso Porque le voy a decir claramente una cosa A mí se me caería la cara de vergüenza De haber dejado pendiente Como han dejado ustedes tres cuotas Sin pagar Y usted Yo no puedo comprarme la moto Yo me he comprado un piso Y he pedido un préstamo al banco Y me lo han dado A ver A mí No me ha llegado ninguna carta Pero señora ¿Cómo no la va a llegar a usted Carta si hemos fundido Casi medio parque forestal De hojas de papel Porque le hemos mandado Veinticinco mil cartas, señora Yo no sé con quién estará casada usted Pero Ustedes no tienen vergüenza Ni usted ni su marido El que no tiene vergüenza es usted No, yo lo que tengo es Las cuentas al día Y pagando las cosas al día Y yo tengo las cuentas al día, señor Usted no tiene las cuentas al día Yo tengo las cuentas al día también Usted sabrá Usted sabrá lo que tengo yo en el banco Lo que no tengo Usted lo que es Es una deudora Y le voy a decir otra cosa Usted de lo que son unos muertos de hambre Que van por la vida chuleando Oiga Será usted Que al menos yo tengo educación Y le llamo de usted Pero yo aunque la llamo de usted Usted debe dinero a mi financiera Y quiero ¡Cállese el niño ya! Que me está poniendo nervioso Tranquilo, ¿eh? ¡Quita al niño de ahí, por favor! ¿Por qué no se va un poco a la mierda? Usted, ¿eh? Que ya me está tocando lo que no te digo Dígame usted lo que me tenga que decir Mira, tengo mucha paciencia Pero me está sacando usted de las casillas, ¿eh? Qué vergüenza Qué vergüenza Que le tenga que llamar una financiera Después de siete años detrás de ustedes Y que ustedes no hagan caso Y que no quieran pagar Mira, le cago en mi padre Mal hablada Pero, pero de verdad De verdad que este es su trabajo Este es mi trabajo Soy financiero Y tengo que recuperar ese dinero Y vuelvo a repetirle Vaya, vaya, vaya mierda Es financiero, ¿no? Voy a ir a su casa Y le voy a meter un tortazo a su marido Y le voy a coger la moto Y se la voy a tirar por la ventana Anda, guapa Sí ¡Que se calle el niño! Que se calle el niño Que se calle el padre ¡Que se calle el niño! Mira, mira No me haga hablar Vale, pues yo le voy a pasar de todas maneras Con el departamento de contabilidad Para que le diga Cuando vamos a mandarle cartas Deudores Vanessa ¿Amen? ¿Qué? ¿Qué es el programa de cadena dial? Vanessa, cariño Escucha Vanessa Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena dial Que te estamos gastando Una broma telefónica De parte de tu marido Vamos Voy a dormir en el balcón Hoy va a dormir en el balcón, ¿no? No te digo Tú me estás acordando de Vamos Ya tengo Bueno, Vanessa, cariño Que sepa que es una broma telefónica ¿De acuerdo? Vale, gracias Un besito a los dos Hasta luego Adiós, hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días El señor Rafael ¿Quién soy yo? Hola, muy buenos días ¿Le llamamos de aquí De la p*** de Girona? Sí Vamos a ver, señor don Rafael Soy el jefe de taller Que tenemos una factura pendiente con usted ¿Una factura pendiente de qué? Bueno, porque usted vino a traer el coche Un par de veces, ¿no? Referente a un problema de automático Y luego del embrague también, ¿no? Sí Sí Pues es que tenemos aquí una factura Y esto está sin abonar Pero oiga Yo me llevo el coche Yo cuando me llevo el coche Yo pago la cuenta que hay A mí no me dijeron que se debía nada más No sé si me explico Sí, se está usted explicando muy bien Pero me parece que aquí O usted no lo entiende tampoco O aquí tenemos un problema Porque aquí ¿Cómo que yo no lo entiendo? A ver, oiga Yo vengo a buscar mi coche Sí Lo primero Lo llevo una vez Me cambian el cambio ¿Vale? La primera vez que me cambian el cambio Correcto Entra en garantía Vale Estoy seis meses con el coche Me vuelve a fallar A fallar el cambio Sí Me vuelven a decir que me cambian el cambio También en garantía Y cuando voy a buscarlo Me dicen que tengo que pagar unos líquidos Por hacer el cambio Son los líquidos de ajuste Vale Y esto yo lo pagué Esta cuenta yo la pagué Yo ya no tengo ninguna cuenta más Ya, pero aquí hay una cuenta Que tenemos de mano de obra Que esto tiene que pagarlo Oiga, nosotros no estamos trabajando aquí Que vivimos del aire Oiga, pero si es que a mí No me dijeron nada De que yo debía nada Pero vamos a ver, señor ¿En qué cabeza cabe que usted traiga un coche? Oiga, me está vacilando, ¿o qué? No, yo no estoy vacilando Me está usted a mí vacilando, oiga No, 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 pues Oiga, a mí si me dicen Que tengo que pagar algo del cambio Decido de cambiarlo o no cambiarlo A mí no me dijeron nada ¿Me entienden? No me dijeron nada Pero eso lo tienen que avisar ustedes No, pero lo tenemos que avisar nosotros No, señor Ustedes tienen que ser conscientes De que los coches Aunque tienen un proceso de garantía ¿A mí qué le explicas? ¿Pero qué le explico, señor? Si entra en garantía Entra en garantía Pero perdóneme, señor Que la garantía Que no, que me lo tienen que avisar ustedes a mí Y no me pueden decir ahora Tres meses después Que debo una factura de una cosa Que yo no tengo ni idea Que la tenía que pagar Oiga, que yo cuando vine a buscar mi coche Pagué lo que me dijeron ¿Me entiende o no? Señor, no sea usted cabezudo, señor Que no debo nada yo Que a mí nadie me dijo que yo decía nada Que sí debe usted dinero No, debo dinero Y lo voy a denunciar si es así Bueno, a mí me da lo mismo Que denuncie usted la casa Hombre, por favor Pero qué es esto Estamos con las amenazas Yo vine a buscar mi coche Y pagué la factura que había Pero ¿de qué van, hombre? ¿De qué van, hombre? Oye, pues mira Denúnciame Y ya no veremos lo jugado Espera un segundito Le van a tomar el pelo, hombre Espera un segundito Y además le voy a denunciar Espera un segundito ¿Me ha colgado usted o no? ¿De qué va, hombre? Usted es un listo Y se lo digo a la cara, sí Venga No, no, le voy a decir una cosa No se le ocurra colgarme ¿Por qué? No, no se le ocurra colgarme ¿Qué tanto que le cuelgo? No, no, le voy a decir una cosa ¿Qué tanto que le cuelgo? Me está faltando respeto Oiga, le voy a decir una cosa Me está faltando respeto Oiga, un segundito Simplemente decirle Que usted tendrá que responsabilizarse De la factura que hay aquí De 835 euros No, no pienso hacerlo Lo hubiese hecho Si me lo hubiesen dicho en su momento Ahora no pienso hacerlo Y menos de la manera que se ha puesto usted No, no, no A mí no me churé a mi idiota Perdóneme Y menos con mi razón Oiga, perdóneme El primero que falta el resto Pero usted no corre que se lo pisan No, no, usted El que va a denunciar soy yo Pero ¿qué va a denunciar usted, su tonto? ¿Dónde está el hombre ese Que hable yo con él? El encargado de estar ahí El José Luis ¿Dónde está? José Luis está ahí un momentito Sí, ¿qué quiere con José Luis? Sí, no quiero hablar con él Pero esperes un momentito Si soy el responsable yo Que me da igual Que yo no hable con usted Que me da igual Como si quiere ser el Papa de Roma Que yo no hable con usted Que tengo que hablar con el José Luis Me da lo mismo Me da lo mismo Mira, eh, olvídeme Le paso, no, no Espera, José Luis Porque yo lo que voy a hacer ahora mismo Es denunciado también Espera, espera, José Luis Espera, espera un momentito José Luis Ven un momentito, por favor Que está el tonto del coche ¿Cómo que el tonto del coche? Sí, el tonto Que eres tonto Vaya hasta la mierda Espera, espérate, José Luis, ponte Sí No me cuelga el teléfono Oiga, que no le pienso contestar, Maya ¿Está José Luis ahí o no? Sí, está Pues pásamelo Dios, está Desgraciado, le paso Rafa ¿Qué? Que soy la Erna ¿Qué es la broma de Gael Adial? Estaba flipando, estaba flipando Iba a ir ahora al Durán Polta a denunciarlo Rafael Sí, dígame Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena 10 Hostia Isidro Montalvo, te mataré, tío ¿Sabes el cuerpo que me has puesto, tío? Bueno, pues nada Venga, oye Un abrazo muy grande Y que sepa que es una broma que te está gastando tu cuñada Vale, de acuerdo Venga Venga, un abrazo muy grande Adiós, Sebastina Con Javier Cárdenas Gracias por ver el video